Cuando me decidí a hacer ingeniería química, sabía que difícilmente pudiera volver a vivir a México. Antes no había estas oportunidades. Las opciones antes eran trabajar por el Estado, trabajar en algún proyecto puntual o ir de parte del país. Pero eso cambió. El proyecto de la planta era una excelente oportunidad para cualquier ingeniero. Era un mega proyecto para el país. Estamos trabajando en un montón de proyectos que tienen valor para la empresa. Hay muchas cosas interesantes para hacer. Trabajo con un equipo de gente que está bueno a trabajar. El equipo es fundamental. Es esencial tener gente capacitada para lograr una buena planificación y coordinación. En los inicios, los que manejaban la planta eran todos finlandeses. Hoy los que manejamos la planta somos todos uruguayos. Y es importante mostrar que un proyecto de este porte se puede manejar con Uruguay. Gracias. 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 Gracias.